bienvenidos amstranitas infiltrados al reto amstrad estamos en la bildora amstrad y vamos a echar un vistazo a una joya una joyita pequeñita pero que brilla muchísimo es un juego que se presentó para la cpc retrodef de 2015 y se llama run cpc está programado por ervin bajor y que representa a todos esos usuarios estos amantes del amstrad cpc en realidad amantes del micro ordenador de los primeros que entramos en la era digital este run cpc que está programado por ervin bajor que nos muestra un juego inspirado en las sagas clásicas de yu suzuki en el reto amstrad de 2023 número 15 cabal hablamos un poquito sobre el género de galería de tiro en tercera persona tiene algo que ver desde luego este tipo de juego que yo suzuki solidificó la masa fija sobre todo utilizando la técnica del super escala el escalador de imágenes de sprites entonces pues está este juego está inspirado en ese tipo de mecánica así que podremos meterlo dentro del género de galería de tiro en tercera persona añadiendo un apartado de subgénero que sería espacial pero no espacial porque esté en el espacio sino porque se maneja el personaje por toda la pantalla a diferencia por ejemplo de cabal o de cop out de amstrad de espectro así run cpc nos presenta un arcade de esquive donde tendremos que manejar una navecilla a través de un campo de obstáculos donde nos premiarán por atravesar sin fallo es simple muy adictivo una junta técnica funciona muy bien es impresionante el efecto que tiene de escalado de redimensionar la sprites y funciona para la perfección yo lo recomiendo al menos para echar unas cuantas partidas porque os va a enganchar la jugabilidad es adicción así que os voy a dejar con mi mejor partida y os animo a que lo probéis y no sólo eso sino que os paséis por la cpc retrodef que bueno pues tiene auténtica gema que tenéis que echarle un vistazo así que bueno pues os dejo con mi mejor partida y ya veréis como enganchará si lo probáis un poquito en la competición funcionaría muy bien a un juego que se podría presentar perfectamente para el reto amstrad os recuerdo que os en plazo para el próximo reto amstrad recordar que tenemos nuestras redes sociales por supuesto la competición en facebook reto amstrad marcadora 2023 lo buscáis así y lo vais a encontrar aceptar las normas y a jugar con amstrad así que ya nos vemos muchas gracias por haber pasado por aquí espero que al menos hayáis tenido pues y sea esa punzada de nostalgia nos vemos en el próximo reto adiós que ruidos adiós serpiente y quieran no sé por filéctico verde de marte por favor quieto quieto sobre flower ahí quito quito qué me lo he pasado yo creo que no eh uuuu este no me lo he pasado quito 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 No es el más fácil Si lo coges de segunda No es tan fácil El segundo Hostia, las velas estas Son complicadas Porque te cambian el ancho Según la... Hubiese sido preferible pasar de ese 441, aunque mi riesgo era Venga, la última ya A ver, la La super mariquí El mago de Oz Bueno, es que el mago de Oz No No Ahí Quieto 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 Me he despistado ahí un montón Baila Baila Bien Bien Escucha Está más difícil Está más difícil Que el otro Quieto 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 Bien Vale Vale El arcoiris Este me lo pasa Basta Vamos a ir por abajo Que parece que es más sencillo Hombre, Daná Ven a despistarme, ¿no? ¿Eres Daná? Sí, es la Daná La gatita Daná La gata más bonita Más gruñoncita del mundo Ahora te cojo No Ya te hacen los racones ¿Eres Daná El arcoiris Esto va a ir Para más Es Gracias por ver el video.